Buenas tardes a todos. Muchas gracias por uniros hoy a esta retransmisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos aquí en el estado de Florida para compartir con vosotros una experiencia innovadora, un viaje en un vehículo autónomo. Soy Gador Manzano y tengo el gusto de estar hoy acompañado por Agustín Aguerre, él es el gerente del Departamento de Infraestructura y Energía. Gracias Agustín por unirte. Y también por Sirle Cañete, ella es especialista de transporte del BIT. Gracias a todos. Y estamos aquí en el estado de Florida, esto es una comunidad de 17.000 acres, que es una ciudad innovadora con infraestructura sostenible. Lo que hemos visto esta mañana cuando hemos estado visitándolo es que todos los coches que están aquí son coches eléctricos, muchos de ellos autónomos y también compartidos. Lo primero que vimos esta mañana es que la mayoría de la infraestructura también que tienen en esta ciudad es a través de una granja solar. Pero lo cierto es que este coche autónomo en el que estamos viajando, Agustín, todos los días leemos titulares sobre este tipo de vehículos. ¿Por qué hay tantas noticias sobre esto, Agustín? Sí, de las tecnologías exponenciales que andan hoy por hoy en el mundo es la que más ha captado la atención y titulares de prensa. El ritmo además que vienen creciendo estas cosas, este aparatito tiene apenas 10 años y hoy no podemos vivir sin él. A este ritmo vertiginoso esto va a ser moneda corriente entre nosotros y una ilusión muy grande por las cosas que vamos a poder hacer. También un dolor de cabeza gigantesco para los gobernantes y reguladores que van a tener que ocuparse de hacer que estas cosas funcionen en comunidad. Pero supongo que eran los mismos miedos que tenía nuestra sociedad hace 110 años cuando circuló el primer Forte en Nueva York, que había que tener gente que iba adelante del Forte porque la gente tenía terror. Así que hoy esto que estamos haciendo hoy es como meternos en una cápsula del tiempo e ir rápidamente hacia el futuro. El futuro en esta parte del mundo es hoy, el futuro en otras partes va a demorar un poquito y tal vez en América Latina un poquito más, pero para eso tenemos que prepararnos y estar listos. Este futuro al que está hablando Agustín Shirley, ¿tú crees que va a ser cotidiano en las calles tanto de Estados Unidos como de América Latina en la próxima década? Es importante tener en cuenta que para que esta tecnología funcione tenemos que adecuar como dos factores estratégicos. El factor regulatorio que tiene que ver con los temas de seguridad vial, que tiene que ver con los temas de operación, de planificación, de manejo de tráfico, y en temas de seguridad vial terminar definiendo cuándo circula o no el vehículo. Y en temas tecnológicos, si bien la industria avanzó mucho en los últimos años incorporando chips o incorporando radares, incorporando otros elementos, la innovación cada día avanza y nos permite estar hoy en día con esta tecnología. Esta tecnología existe solamente, este autobusito, existe solamente aquí en Estados Unidos o me cuentas más si está operado en otros países este tipo de autobús. A ver, te comento, la empresa Translet está operando hace más de ocho años en varios países, circulando más de 2.500 millones de pasajeros y aproximadamente 350.000 kilómetros. Entonces, es una tecnología que está innovando, que está a prueba, que está recomponiéndose cada día y reinventándose. Lo primero que me dio la atención, no sé si a vosotros, Agustín y Shirley, cuando entré en este vehículo, es que no hay volante y lo primero que miras en un coche es dónde está el volante, hacia dónde vamos para adelante, no hay pedales, parece casi como la alfombra esta de Aladino que vuela mágicamente. ¿Nos explicas un poco, Agustín, cómo es la magia de este vehículo que se mueve solo? Magia ninguna. Lo que hay acá es mucho trabajo, mucha imaginación y muchos innovadores que se han puesto a trabajar hasta desarrollar esto. En una época, las primeras máquinas informáticas tuvieron que aprender a leer, después empezaron a escuchar, después empezaron a entender y a recibir órdenes, después se comunicaron entre ellas y ahora aprenden y aprenden de los que en un momento les dieron instrucciones, entonces van calcando nuestro comportamiento, repitiendo nuestro comportamiento y aprendiendo cómo conducir. Entonces, lo que es este aparato es un conjunto muy grande de cámaras, de GPS, de cámaras de alta definición, de sistemas de conectividad, de sensores, y lo que hace es el vehículo interactúa con el entorno, se comunica con él y dobla, para o acelera en función de los estímulos que recibe, de los programas que es lo que quiere el usuario. Muy buen punto, o sea que no hay nada mágico, hay mucho trabajo detrás, es importante desmitificar un poco lo que está pasando. Se cambió la imaginación y la creatividad por los volantes y los pedales. Correcto, tenemos mucha gente que se ha conectado y que nos han enviado preguntas para poder compartir con nosotros este viaje en este vehículo autónomo. Una de ellas nos llega desde Ecuador, Roger, nos pregunta, ¿qué va a pasar, cómo va a afectar este tipo de vehículos autónomos a la fuerza laboral en América Latina? ¿Qué va a pasar con los choferes de autobuses, por ejemplo? Sí, eso es una tendencia que se nos viene a todos en esta industria y en otros sectores también, y la misma forma que hoy por hoy no quedan correctores en las redacciones de los diarios, o no quedan ascensoristas en los ascensores, o en muchos lugares ya no quedan trabajadores en las estaciones de servicio, también va a haber una afección para el transporte. Y como comunidad que somos, lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos, generar políticas para reentrenar, para adecuarnos, para ofrecer servicios adicionales, y en eso trabajan, me consta, los gobiernos, y en eso ayuda el banco a que los gobiernos cuiden a la gente, que es lo que nos interesa a todos. En definitiva, esto no puede ser solo por la ciencia misma, sino para dar servicios, pero también para cuidarnos entre nosotros. Estamos viendo, imagino que se ve que estamos, vamos hacia atrás, este es un coche que entiendo no tiene adelante y atrás porque puede ir tanto en reverso como hacia adelante. Espero que sea eso y no que se desprogramó. Sea lo que sea, lo vamos a ver todos conectados. Agradezco las preguntas que nos han llegado, tenemos una más Agustín, no sé si puedes contestarla también, de Mario Valderas, que nos dice, ¿qué es más viable en el caso de América Latina? ¿Este tipo de vehículos autónomos o los vehículos eléctricos? Son dos tecnologías que vienen avanzando y en paralelo, y no necesariamente una conectada con otra, aunque creo que hoy por hoy todos los vehículos autónomos son eléctricos o por lo menos híbridos. Y los vehículos eléctricos nos generan muchísima ilusión por los beneficios medioambientales, por los beneficios económicos, por la posibilidad de usar energías renovables, especialmente cargando a las horas en que esas energías renovables no se pueden almacenar. Los vehículos autónomos todavía nos generan susto y miedo, y por eso es que estamos aprendiendo y tratando de sacarnos esos sustos. Hablando de estos sustos y miedos, y aunque no sea mágico este vehículo, sí hay muchas cosas que todavía hay que solucionar, ya sea el marco regulatorio, la percepción que tienen los ciudadanos de subirse en una caja, que anda sola. ¿Qué está pasando en estos frentes, Shirley? Bien. Primero, Gador, decirte que esto es como volver al pasado en una película que nos marcó mucho como volver al futuro. Entonces hoy me siento así, me siento emocionada, no encuentro el conductor, no encuentro el pedal. Bueno, la tecnología nos plantea muchos desafíos. Uno de los desafíos tiene que ver con probarlo y tiene que ver con confiar, precisamente. Pero también nos desafía, nos plantea un desafío moral, un dilema moral muy interesante. ¿A qué te refieres con un dilema moral? Bien, estamos hablando de qué pasa con este tipo de vehículos autónomos, donde no percibimos la presencia de un conductor y tenemos que tomar las decisiones de ¿Quién es la prioridad? ¿Es el conductor? ¿Es el usuario? ¿Qué pasa en un caso de siniestro? Esos son los tipos de dilemas que debemos plantearnos y trabajarlos más a nivel de regulaciones. O sea, te estás refiriendo, si te entendí bien, si ahí está un coche autónomo y un niño se cruza, el coche tiene que estar preparado, tiene que saber responder si proteger al pasajero que va dentro del coche o proteger al niño que se ha cruzado. Así mismo. Lo cierto es que hoy nos sentimos confortables en estas movilidades. Lo otro que me llama la atención es que cuando hemos ido andando en este vehículo, cuando miras fuera ves que guarda perfectamente las distancias con otros vehículos cuando se han cruzado y con las líneas de circulación. O sea, parecen todo como ventajas, pero ¿nos puedes contar un poquito, Agustín, qué retos tú ves, qué desafíos y qué ventajas de esta nueva tecnología? Bueno, voy a empezar por las ventajas. Se me ocurre primero la calidad de los viajes de la gente, la posibilidad de disponer de tu tiempo y cuando tenés que hacer un commute o una ida a trabajar que te lleva hoy, a mí me lleva una hora, poder disponer de esa hora para tranquilamente leer, preparar algo o terminar el desayuno. Creo que hay una cosa importante de calidad de vida allí. Sí, creo que también hay ventajas desde el punto de vista urbano. Si estos vehículos se comunican entre sí, se pueden achicar las distancias entre vehículo y vehículo, las distancias seguras entre vehículo y vehículo, o si se pueden eliminar los gigantescos estacionamientos o los parkings en los cordones de la vereda. Supongo que las ciudades pasan a tener nuevos espacios que antes no tenían, que habrá que regular y administrar correctamente, pero allí también hay una mejora de la calidad de vida de todos. Y hay una ventaja muy importante también desde el lado de la seguridad vial. Nadie maneja peor que los humanos y los índices de siniestralidad en las vías son tremendos. Con lo cual, este tipo de vehículos seguros, bien administrados y bien programados, nos ofrece muchas mejoras en ese sentido. Claro, Agustín y Gador, en términos de estadísticas de seguridad vial, tenemos registrados anualmente más de 1.2 millones de muertes, que esto implica más o menos 3.300 muertes diarias, y en términos de heridos, más de 50.000 heridos. Se sabe que toda esta concentración de siniestros en seguridad vial principalmente afecta a nuestra región en América Latina, con más del 90% de incidencia en países pobres y países moderados. Y en este sentido, creemos que los vehículos autónomos ofrecen una oportunidad de reducir esta brecha de riesgos y de siniestros. Pero me preguntabas también, perdón que vuelva sobre el tema, por los desafíos y todo lo que viene por delante. En primer lugar, todavía hay un desafío tecnológico. Estos vehículos tienen que poder ir más rápido, tienen que poder albergar más gente, tienen que poder tener otras prestaciones y manejarse con otros beneficios. Así que ahí hay un primer desafío grande. Pues hay un desafío grande de regulación y varios dilemas que se nos presentan a todos. Por ejemplo, este vehículo en el que vamos hoy aprende haciendo sus propios mapas. Las cámaras van haciendo sus mapas y él va aprendiendo en función de lo que ve y de las cosas que le pasan y de los árboles que tiene en este recorrido. ¿Cuán bueno sería que estos vehículos compartieran con otros vehículos los mapas que ellos mismos van generando? Eso todavía no está regulado. Es un tema de propiedad intelectual, supongo, pero también de beneficio de la comunidad. Hay también temas de precios. ¿Debería el Estado imponerle un precio cuando estos vehículos están ociosos para evitar que anden dando vueltas y congestionen? Hay temas de seguros. ¿Quién es el responsable si acá finalmente pasa algo por culpa de este vehículo o de otro usuario? En fin, hay muchos temas de regulación que hay que pensar. Un tercer tema que me parece que es un desafío para adelante es realmente la incorporación de estos vehículos en las flotas ¿nos reduce las millas o los kilómetros recorridos? Porque nuestro gran problema como sociedad es hoy tener menos vehículos, no más vehículos. Y yo me imagino que si yo voy a mi oficina manejando son 30 kilómetros que recorro. Pero si tengo que llamar a uno de estos él va a pasar 2 kilómetros mientras llega a casa, los 30 kilómetros a la oficina y después otros 2 kilómetros dando vueltas por ahí. O sea, pasa a haber más kilómetros recorridos por la sociedad que debería tener menos. Otro desafío. Otro problema que me parece que hay que pensar es la transición. El día que haya 100% de vehículos autónomos y hablen entre ellos, está bien. Uno puede imaginarse ese futuro con todos controladitos. Pero mientras tanto, mientras conviven el vehículo autónomo con el vehículo manejado por humanos, ¿cómo es esa transición? En definitiva, ahí también hay varios problemas. Yo, bienvenido a estas incorporaciones, yo sigo creyendo que la solución a todos nuestros problemas es un mejor transporte público, más rápido, más eficiente, más barato, que nos dé seguridad a todos los usuarios de poder transportarnos con mínimo espacio a máxima velocidad. No olvidemos a Agustín Ligador, que además estos vehículos son vehículos inclusivos. O sea, facilitan la movilidad de los adultos mayores, facilitan la movilidad de personas con discapacidades, entonces tienen un rol importante dentro del enfoque social. Esto era uno de los comentarios también, varios de los comentarios que nos han llevado desde Facebook, preguntando si este tipo de coches van a permitir que personas con discapacidades puedan moverse de forma independiente, igualmente que personas, como tú dices, sirle personas mayores. ¿Crees que se puede convertir en una...? Sí, bienvenido, y aquí lo vemos, la facilidad para subir una silla de ruedas o dar autonomía a las personas de la tercera edad, me parece que son muy buenas incorporaciones. Lo otro que comentabas antes, Agustín, que me pareció muy interesante, era cómo podías ir ahora a la oficina, en vez de ir manejando, podrías ir trabajando. Eso quiere decir que también puedes ir durmiendo en la oficina, tienes una hora más. Sí, ya me estás entusiasmando esto de los autos disponibles 24 horas para poder dormir la última hora hasta allá, en lugar de tener que dormir la primera hora en la oficina. Pero también evitar tener que madrugar para ir a buscar a los chicos a sus fiestas o poder poner la bicicleta acá y hacer spinning y literalmente decir recorrí 100 kilómetros en lugar de tener que mentir a mis amigos. O cuando se te anuncian los amigos para venir a cenar, poder mandar al vehículo a comprar el asado y las ensaladas para recibirlos a todos. La verdad que la imaginación nos permite tener sueños infinitos y eso es muy, muy bueno. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco mucho que hayas tomado este viaje con nosotros en este vehículo autónomo. No quiero abusar de tu tiempo, sé que tienes un vuelo y además que te falta como poquito tiempo. Imagino que será un vuelo con tripulación. Y muchísimas gracias. Disculpas a todos, me tengo que bajar. Pero una buena cosa que podemos hacer para cerrar mi parte aquí es ver si efectivamente el vehículo este responde a los comandos. A este auto lo hemos llamado el Luis Alberto. Entonces me gustaría intentar a ver si funciona. Luis Alberto, can you please stop? Y si todo va bien, parará y me podré bajar y no perder mi avión. Es espectacular. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias Agustín. Y quedan mejorables manos además. Muchísimas gracias Agustín. Vamos a seguir con la retransmisión de esta grabación. Gracias Agustín de esta grabación. Y no solamente vamos a estar con Sirle que va a seguir hablando con nosotros sino que vamos a tener el placer de tener con nosotros a Alex Riobo. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Gador, buenas tardes. Hola Chile, buenas tardes a todos. Muchas gracias Alex por estar con nosotros. Alex es experto en tecnología. Y nos vas a ayudar a entender algunos de los aspectos de estos vehículos autónomos. Estábamos, como decíamos antes, aquí en el estado de Florida. ¿Cuál es la regulación aquí en Estados Unidos de este tipo de vehículos? Bueno, en Estados Unidos se ha avanzado muchísimo en tema regulatorio. Ya hay 29 estados donde los vehículos autónomos pueden hacer pruebas en las vías públicas. También existe una política federal. Hay un proyecto de ley en el Congreso donde se promueven estas pruebas y donde también se le impide a los estados emitir regulación específica que pueda frenar el desarrollo o el desempeño de los vehículos autónomos. Ah, qué interesante. Hay una legislación específica para no frenar. Exactamente. Eso se quiere hacer con ese proyecto de ley. promover el uso y evitar que los estados puedan de alguna manera frenar el desarrollo de los vehículos autónomos. Y en el caso de Europa y de Asia, ¿qué está pasando en estos dos continentes sobre los vehículos autónomos? En Europa es interesante el caso alemán. En junio de 2017 se expidió una legislación que está en vigor hoy día donde se permiten las pruebas de vehículos autónomos en las vías públicas. Y en Asia, el país más avanzado tal vez es Singapur. Ellos tienen una estrategia gubernamental que promueve el uso del transporte compartido y comunitario. Y en junio de 2017 también incluyeron una política de promoción de uso y prueba de vehículos autónomos. Muy interesante. Aprovecho una vez más para agradecer a la gente que se ha conectado a través de Facebook. Nos llegó una pregunta antes que voy a leer. Nos llega desde Uruguay. Y es Tomás Germán Russo. Gracias Tomás por tu pregunta. Y nos dice Alex. Hay un altísimo porcentaje, según Tomás, de que el software se ha hackeado y tener un accidente fatal. ¿Qué tienes que decir frente a esta posible situación de que hackeen el software? Es ciertamente una preocupación importante. Y hemos visto noticias de algunos hackeos a vehículos no autónomos, sino vehículos manejados por humanos, pero que de alguna manera los hackers han tenido acceso. Ahora, en el caso de los vehículos autónomos, la mayoría de la computación se hace directamente dentro del automóvil. Se requiere alguna conectividad, pero la computación y las decisiones se toman en el vehículo. Entonces esto dificulta poco o digamos fortalece la protección contra estos hackers. Sin embargo, es un tema que está en la agenda de los reguladores, de las agencias de seguridad y de las agencias de movilidad de los diferentes países. Interesante. O sea, que sí hay unas medidas de seguridad para evitar todas las películas de ciencia ficción que se ha hackeado el vehículo autónomo. Y Silvia, Alex nos hablaba de qué estaba pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia. ¿Cuál es la situación en América Latina? El que se ha pegado es que en América Latina todavía tenemos como muchas brechas abiertas. Por un lado, tenemos desafíos en términos de movilidad urbana, del uso adecuado del espacio público. Tenemos desafíos en términos de infraestructura, en términos de seguridad vial. Tenemos deudas. Tenemos deudas en términos del marco regulatorio. Por ejemplo, todavía se siguen utilizando vehículos en la región que no cumplen las normas y los estándares de seguridad vial y que garantizan lo más importante que es la vida. En este sentido, el banco sí pretende avanzar en la incorporación de vehículos autónomos en la región. Esto nos lleva a poder desarrollar proyectos pilotos. Proyectos pilotos que estamos avanzando, como el caso de Santiago de Chile, en poder probar tecnologías como estas, las tecnologías de vehículos autónomos, que nos permitan no solamente adecuar la normativa regulatoria, la infraestructura y enfrentarnos a los desafíos tecnológicos, sino que además nos permita tener la percepción del usuario con relación a este tipo de movilidades, perder el miedo de andar sin conductor y también sentir un poquito cuál es la sensación del peatón y otros tipos de usuarios con relación a nuestra movilidad urbana. ¿Hay en alguno de los países en América Latina que se esté haciendo algún proyecto piloto que el Banco Interamericano de Desarrollo esté contribuyendo a esto? Sí, vamos a comenzar algunos prototipos, iniciaremos probablemente en Santiago de Chile, pero hay otras ciudades latinoamericanas como Medellín en Colombia y San José en Costa Rica que también han manifestado interés en llevar a cabo este tipo de prototipos. O sea que como venimos estamos en tres países dentro de poco haciendo proyectos pilotos con este tipo de vehículos. Muchas gracias tanto a Alex como a Sirle por haber estado hoy con nosotros, agradecemos también la presencia de Agustín Aguerre que se tuvo que ir un poquito antes para coger su vuelo y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros que os habéis conectado. Tenemos muchísimas preguntas que han quedado sin contestar, pero sí las vamos a contestar en Facebook y todavía más en el blog que tiene la división de transporte que es Móvil y Blog. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.